Una noticia claramente falsa, publicada el 10 de junio, señaló que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador estaría, dispuesto a ofrecerle la Secretaría de Cultura a Belinda. Ocho días después, otra nota copió el mismo texto, pero para señalar que la titular de Cultura con López Obrador sería la actriz Kate del Castillo. Las dos publicaciones suman casi 8000 interacciones. La información falsa sobre Belinda se publicó en el portal Retroceso.com, un sitio que ha sido identificado por Verificado 2018 por publicar noticias falsas. Mientras que la información de Del Castillo salió en Modo Noticia.com, otro portal que recurrentemente publica noticias falsas, Kate del Castillo salió en un rumor sobre el gabinete, en caso de ganar, de AMLO. Foto, Telemundo, Verificado 2018 contrastó las publicaciones con una herramienta para comparar textos y las diferencias son mínimas, solo se modifica el nombre del sujeto implicado. En la siguiente imagen se ven las variaciones sombreadas en azul, el resto es idéntico. En la nota sobre Belinda se dice que el candidato agradeció el apoyo de la cantante pop y declaró que estaría dispuesto a ofrecerle la Secretaría de Cultura mencionando que estaría en buenas manos porque toda su carrera ha sido transparente, y en la nueva versión, la noticia falsa asegura que López Obrador dijo de igual manera que, estaría dispuesto a ofrecerle la Secretaría de Cultura a Kate del Castillo, mencionando que estaría en buenas manos porque su carrera ha sido transparente. Luego del apoyo público de Belinda AMLO, surgió el rumor de un posible cargo a la cantante. Foto, Especial, En realidad, la persona propuesta por el candidato para el cargo es Alejandra Frausto Guerrero, exdirectora de Difusión Cultural de la Universidad del Claustro de Sor Juana y del Instituto Guerrerense de la Cultura, IGC. Clonar noticias falsas es una práctica recurrente del portal modonotica.com el cual publicó también una noticia falsa difundida en Argentina para crear otra sobre el expresidente Salinas de Gortari y López Obrador, así como otro refrito que involucró a Miguel Ángel Osorio Chonagui y la primera dama Angélica Rivera, asterisco con información de verificado, podría interesarte. Entérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en Cultura Colectiva News Morena habría usado Empresa Fantasma para triangular 58 millones de pesos. Esto nos costarían las propuestas de AMLO Vicente Rendón, coeditor de Política y Elecciones, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. El creyente de que un día habrá un México mejor.